Dios me lo bendiga. Hermano, que Señor le bendiga. Gracias por estar en la casa de Dios en esta noche lluviosa. Espero que Dios pueda arrambar esa lluvia de bendiciones sobre la vida de cada uno que estamos en este lugar. Quiero que busquen sus Biblias, hermano. El segundo libro de Reyes, vayas allá al capítulo número 19. Y vamos a leer del versículo 10 al 14. El título del sermón de esta noche es una pregunta. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Lo vamos a ver, hermano, en el desarrollo del sermón. ¿Por qué usted y yo, como cristiano, como hijos de Dios, debemos de confiar en Él? Ya le tenemos el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo del 10 al 14. Cuando lo tengan me dice, amén. Vamos a leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, quiero que me acompañen en todo. Dice el versículo 10. Entonces, así diréis a Ezequías, rey de Judá. No te engañes tu Dios en quien tú confías. Para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es, Gozán, Arán, Refed y los hijos de Edén que estaban en Telazar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Alfad y el rey de la ciudad de Serapahín, de Ena y de Iba? Dice el 14. Y tomó Ezequías las cartas de manos de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Vamos a orar y le decimos buen Dios y Padre. Gracias por su matricordia, por su amor. Gracias, amado Dios, porque nos ha permitido terminar un día más. Un día viernes, Señor. 11 de octubre del año 2019. No queremos terminar en su casa, Señor. Gracias, amado Dios, por este pueblo valiente. Que a pesar de las adversidades del clima, Señor, están en su casa con el deseo, Padre bendito, y con esa necesidad, con esa sed, con esa hambre espiritual, Señor, de que usted hable a su vida. Señor, perdone mis faltas, mis pecados, mis iniquidades. Me pongo en sus manos, Señor. Porque como humano no soy nada. Pero con su presencia, Padre celestial, podemos lograr grandes cosas. Le pido, Espíritu Santo, que pueda tomar el control de mi vida y de todo mi ser. Que no sea el que hable, Padre amado. Señor, que Santo Espíritu, hablando por medio de mi boca, gracias, Señor, por esta congregación, le pido que abra sus oídos espirituales de cada uno de ellos, Señor. Y que esa palabra pueda penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón. Que pueda edificar, que pueda consolar, que pueda exhortar a cada uno de los que estamos acá, Señor. Bendiga, Señor, a aquellos que no vinieron. Bendiga, Dios Todopoderoso, a aquellos que nos ven por medio de las redes sociales, Señor. Que esa palabra también pueda llegar hasta su vida. Ayudo, Señor, a confiar en ustedes, bendigo Dios. Cuando vienen problemas, cuando vienen necesidades, Señor. Muchas veces corremos a otros lugares y nos olvidamos. De que el control, de que la última palabra, Señor, la tiene ustedes, Padre amado. Habla nuestra vida. Úseme, Señor, porque se lo pido en el nombre del Esposo de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Aquí vemos, hermano, una historia de los reyes o el rey de Asiria. De este imperio que venía conquistando reinos, ciudades y todo lo demás. Y había conquistado Jerusalén y llegó a Judá. Cuando ya el reino estaba dividido. Y vemos la historia, hermano, cuando el rey de Asiria, llamado Senaquerid, venía invadiendo y conquistando a todos los reinos y ciudades. Y llegó hasta Judá para conquistarla. Envió a inmensarios, al rey Ezequías, para que se rindiera. Que no le hiciera frente. Y acabo de ver el versículo. Bueno, los versículos que hemos leído, hablan acerca de lo que decían las cartas. Hermano, el enemigo es especialista en querer minar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Amén. Y muchas veces nosotros, como que le damos más espacio, cuando no confiamos quizá plenamente en Dios. Cuando dudamos en la adversidad, en el problema. Muchas veces corremos a lugares diferentes y no a Dios. Y estas cartas eran amedrentándonos. Le decían, mirá, ríndase. No van a poder contra nosotros. El rey Ezequías mandó a unos emisarios para donde, para donde el profeta. Isaías a preguntarle que qué es lo que iba a pasar. Y Isaías le mandó la respuesta. Le dijo, confía en Dios. Hermano, en cualquier problema, en cualquier dificultad, confiemos en Dios. No importa el problema, no importa la dificultad, no importa las cartas que el enemigo le haya mandado. Porque aquí le mandaron las cartas para que se rindiera. Y dice, el día de Hacidre es el rey de Judá. Mira, hermano, lo que decían las cartas, lo que le mandaba decir, no te engañe tu Dios en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada, hermano, al rey de Asiria. Mira, hermano, lo que le mandaba decir. Dice el 11, es aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndola. Y una pregunta, y escaparás tú. Y esas muchas veces el enemigo le dice a uno, y vos crees que porque sos cristiano, vas a salir adelante, vas a hacer esto. Por eso, hermano, muchas veces, muchas personas quieren volver atrás. Porque no han aprendido a confiar verdaderamente en Dios. Porque muchas veces, como decía el abuelo, nos quieren asustar con el petate del muerto. Y muchas veces le tenemos miedo. Y eso es lo que este rey estaba haciendo con este ejército. Pero, hermano, los emisarios de Senecaril llevaron cartas a Ezequiel para que se rindiera, porque ningún otro rey o ningún otro reino había podido derrotarlos. Era un ejército poderoso, bien organizado, numeroso, y llegaron a asistir a Israel. Pero, hermano, cuando Ezequiel oyó esto, subió, dice que subió a la casa o al templo de Jehová e hizo una preciosa oración pidiendo la ayuda de Jehová, su Dios. ¿A dónde vamos nosotros cuando tenemos problemas? Cada quien contestémonos, ¿qué hacemos? Es cierto, hermano, que como humanos tenemos que buscar la ayuda. En la necesidad, en la emergencia, sí, tenemos que buscar al hospital, el médico y todo lo demás. Pero muchas veces, hermano, dejamos a Dios en el último lugar. Pero aquí Ezequiel cuando oyó, hermano, no le voy a decir que no se afligió, que no tuvo temor, pero dice el versículo 3 para que le dijesen a Isaías, así ha dicho Ezequiel, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerza. ¿Qué significa eso, hermano? En nuestros peores problemas, en nuestros peores días, en la peor necesidad, busquemos a Dios. Yo no le voy a decir, miren, no vaya al médico, no vaya al hospital, pero primero pidamos la dirección de Dios. Así como este rey Ezequiel dice que fue al templo de Jehová e hizo una preciosa oración pidiendo la ayuda. En esa oración, hermano, que Ezequiel hizo, podemos encontrar la respuesta a esta pregunta acerca del título. ¿Por qué debemos de confiar en Dios? Ezequiel pidió ayuda, hermano, a Dios. y muchos podemos verla, no sé, en una historia, él porque confiaba en Dios, porque yo estaba con él, hermano. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuánto lo creen? Tenemos también, no voy a decir el derecho de que Dios nos bendiga, porque Dios es misericordioso, va. Pero también Dios lo puede hacer. También nosotros, hermano, en momentos de angustia, en momentos de aflicción, podemos buscar esa ayuda y confiar en que nuestro Dios nos ayudará y defenderá de nuestros enemigos. ¿Cuánto lo creemos? Pero muchas veces es un problemita mina nuestra fe, mina nuestra esperanza y decimos, ah, ya no voy a la iglesia. Dios no me oye, Dios está contra de mí, porque eso es lo que el enemigo le mete en nuestra cabeza. Hombre, si vos a Dios no te oye, mira lo que sos, si vos sos un gran malilla, vos sos un gran pecador, todos somos pecadores, amén. Pero siendo así, hermano, Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero eso es lo que el enemigo le mete a uno. Dice el versículo 14, y tomó ese quilla las cartas de manos de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió ese quilla delante de él. ¿Qué nos quiere decir, hermano? Cuando usted y yo recibamos la respuesta del médico, que nos diga, mire, usted está enfermo, tiene esta, esta y esta enfermedad, lejámosla, pero vamos delante de la presencia de Dios y dígamos al Señor, aquí están estos exámenes. el resultado dice esto, esto y esto, pero yo confío en usted. ¿Amén? ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando recibimos esos resultados, lo primero, además, los afligimos. Yo se los he dicho siempre, hermano, yo por eso no he ido a que me hagan el examen, yo no quiero saber si estoy enfermo, porque me puedo enfermar y me puedo morir. Yo, de un solo Señor, le digo aquí todos los días, aquí estoy. Me pongo a cuenta con él, porque soy un gran pecador más que todos ustedes. Pero muchas veces, cuando se recibe la noticia, más enfermo se enferma uno. Pero hermano, en ese problema, en esa necesidad, óigalo, pero vaya delante de la presencia de Dios y dígale Señor, aquí traigo este resultado, aquí traigo esto, lo pongo en sus manos. Así como hizo este rey. Dice, y las extendió Ezequiel delante de Jehová. Vamos a ver, hermano, algunas razones por las cuales debemos de confiar en Dios. ¿Cuánto confiamos en Dios? ¿Y por qué en el momento de la angustia no le buscamos? Porque hay un versículo poderosísimo que lo podemos todos, va, y que al diablo no le gusta que lo repitamos. ¿Qué es lo que dice? Todo. Ajá. Ah, pero en el problema, ¿a dónde vamos? No vamos a Cristo que nos fortalece. No lo vengo a regañar, hermano, sino que simplemente que reafirmemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios. porque si decimos que todo lo podemos en Cristo, hermano, ¿usted cree que puede haber algo imposible que Dios no lo puede hacer? ¿Cree que para Dios algo no lo puede hacer arreglar en nuestra vida? ¿Lo cree? Pues es cierto, no lo puede. Puede arreglar ese matrimonio, puede arreglar ese problema, puede arreglar esa dificultad, pero si lo traemos delante de su presencia. Si vamos a luchar por nuestras propias fuerzas, hermano, vamos a salir derrotados. Vamos a ver, entrar en materia número uno. El Dios en quien confiamos no es de este mundo. ¿Cuánto lo creemos? Váyanse allá al versículo número 15, vamos a estar ahí en ese versículo, dice, después que recibió las malas noticias, que recibió la advertencia, las amenazas, leyó las cartas y las trajo a la casa de Dios, al templo. Traiga, hermano, esos exámenes, traiga esa nota de esa extorsión, tráigala a la iglesia y extiendas delante de Dios. Y dice, la extendió delante de Jehová. Y dice el 15, 15, literal A, y dice, y oró Ezequiel delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Hermano, nuestro Dios es real y está vivo. ¿Cuánto lo creemos? Y dice que mora entre los querubines. Y mora entre los querubines en el cielo, hermano. Ellos le sirven, Dios está en su trono y usted y yo tenemos la posibilidad de llegar delante de él. Y es por nuestro caso. Dios, hermano, nuestro Dios es el único Dios verdadero. ¿Cuánto lo creemos? Todos los demás en quienes confían la gente son ídolos. Y usted sabe, hermano, la cantidad de de disques santos, de diositos que hay en el mundo. Solo en Babilonia en esa época dicen que tenían como tres mil dioses. ¿A quién le va usted? ¿Para San Manuel como decía el hermano Goldberg? ¿O al Dios verdadero? Si se ven bonitas las imágenes. Yo como soy metido, hermano, bueno, antes cuando anduve manejando fui a conocer Dulce Nombre de María me fui a meter a la iglesia. no a rezar sino que a ver paraíso, por Chalate, todos los lugares. Y se ven bonitas las imágenes. Pero como siempre soy metido, una que estaba por ahí le fui a levantar la náhuac y vi que es un palo. Son ídolos, hermano, dioses falsos que están en la tierra hechos por manos de hombres que son inventados por su imaginación. También allá en el libro del profeta Jeremías siempre habla de los ídolos. Dice que el hombre va al bosque, haya un tronco todo retorcido, se lo lleva para la casa, comienza a tallarlo con la leña que saca, enciende el fuego, cocina los alimentos y de allí de lo que le sobra hace una imagen. Lo que él se imagina. Dice hechos por manos de hombres que son inventados por su imaginación, literal B. el único Dios verdadero, hermano, no está en una escultura. ¿Cuánto lo creemos? Por muy bonita que sea, por muy vestida que esté, que le vistan, que le pongan hilos de oro, que le pongan un montón de situaciones, pero Dios no está en una escultura, no está en una cruz. Amén. Porque él resucitó, no está crucificado como lo quieren venderlo allí. que la mayoría de crucifijos que tienen en la tradición nos presentan a un Jesús demacrado, todo raquítico y eso es lo que el diablo quiere decirle, mira si tu Dios no sirve, allí está en la cruz y nuestro Dios, hermano, no está en una cruz, ni en una pintura, en un cuadro. El Dios verdadero está en el cielo y está siempre dispuesto a escucharnos por medio de la oración, ¿cuánto lo creemos? Pero si usted y yo lo buscamos, Salmo 121, versículo 1 y 2 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice el 2, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos hermano, ¿de dónde viene su socorro? Del mejor abogado, del mejor abogado penalista, yo conozco un hermano que está más torcido que saber qué, un amigo lo metieron al bote y le dijo, mira, dame 700 dólares, 400 los voy a ocupar para para sobornar a los jueces y los fiscales y los 300 son míos y los sacó pero los sacó pero ¿quién confiamos en nosotros? En el abogado que dice, mire, el caso va avanzando pero necesito más dinero o confiamos en Dios, dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, dice que nuestro Dios no duerme, que nos guarda, que nos protege, que nos ayuda siempre pero si le buscamos y confiamos en Él. No debemos hermanos, ¿cierto? Muchas veces podemos confiar en las personas, nos hacen favores, nos ayudan pero llega un momento en que nos lo cobran y Dios lo da todo de gratis. Número dos, el Dios en quien confiamos tiene la última palabra, ¿cuántos lo creen? Ya vimos la oración, dice Jehová Dios de Israel que mora entre los querubines, nuestro Dios no está muerto, no es de este mundo, como las imágenes, como las cosas que hace el mundo, Él está en los cielos y está vivo. El Dios en quien confiamos hermanos tiene la última palabra, dice el versículo siempre 15 en su literal B, dice, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Nuestro Dios hermano es sobre todos los reinos de la tierra, tiene el dominio y el control de todo, ¿cuántos lo creemos? Dice que de Jehová es la tierra y su plenitud y todo lo que en Él habita, Él lo hizo. Entonces hermanos, Él tiene la última palabra, todo depende de nuestro Dios, la última palabra y la decisión final la tiene Él. ¿Cuánto lo creemos? He oído testimonios de personas que el médico le dijo, mire, vaya, llévenselo para su casa porque ya que se vaya a morir mejor a su casa. y ahí están viviendo porque Dios es el que tiene la última palabra. Conozco a otras personas que le dijeron, mira, a vos te caen 40 años porque hiciste esto, esto y esto pero solamente hicieron dos años ¿y quién tuvo la última palabra? No, el abogado no, Dios hermano. Muchos le dicen a uno, mira, si tu matrimonio ya no tiene remedio hermano, Dios tiene la última palabra, pídensela a Él. Ese hijo tuyo ya no sale de ese vicio hermano, Dios tiene la última palabra, ¿cuánto lo creemos? Ese hijo tuyo es rebelde, Dios tiene la última palabra, pero si se lo pedimos. Número tres, hermano, el Dios en quien confiamos es el Dios creador, ¿cuánto lo creemos? Dice el literal C, tú hiciste el cielo y la tierra, con su palabra hermano, todo fue creado, dice allá en Génesis 1.1 en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí comienza todo lo que es la creación, váyase allá al Salmo número 148.5 Dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados y el título de este Salmo hermano dice exhortación a la creación para que alabe a Jehová no ha habido los pajaritos hermano que a buena mañana están cantándole a Dios y muchas veces nosotros nos levantamos amargado que ni gracia le damos a Dios por un nuevo día y los pajaritos ahí están bien tranquilos mi señora tiene unos pericos australianos que dicen que son de ella pero yo le compro la comida yo lo saco yo los atiendo a las cinco y media ya están cantando y ya sé que me tengo que levantar cambiarles el agua de la comida y los acolgar pero muchas veces nosotros no queremos abrir nuestros labios y decirle señor gracias por un nuevo día pero es un Dios creador y aquí los está exhortando a cada uno de nosotros para que la lo vemos dice alabe en el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados en el sol la luna las estrellas todo fue creado por él su palabra hermano tiene poder para sanar ¿cuánto lo creemos? tiene poder para restaurar tiene poder para obrar maravillas en nuestra vida pero si creemos y le buscamos porque nuestro Dios a la fuerza o sin que nosotros le invitemos sin que nosotros se lo pidamos no va a hacer nada por eso mucha gente se queja bueno y donde está Dios en la enfermedad donde está Dios cuando ese joven estuvo masacrando 25 o 50 personas Dios está en su trono los que nos alejamos somos nosotros los que no abrimos nuestros labios los que no doblamos nuestras rodillas somos nosotros amén Mateo 8.8 es la historia de un centurión de alguien fuerte que llegó delante de Dios y le rogó por el siervo por su siervo por el criado de él el versículo 7 dice y Jesús le dijo yo iré y le sanaré dice el 8 respondió el cinturión y le dijo señor no soy digno de que entre bajo mi techo solamente di la palabra y mi criado sanará ese fe hermano no era no era judío no era israelita pero tenía una gran fe porque el versículo 10 dice al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe y Dios hace grandes obras hermano sabe la carta de presentación de nuestro señor jesucristo son los milagros cuánto lo creemos y Dios hace milagros para demostrarlos que él puede y que él tiene el control y a mucha gente Dios le hace grandes milagros y quizás nunca se lo han pedido ni se han buscado en iglesia por eso este es para nosotros dice que de cierto digo que ni aun en Israel como lo podemos traducir ni aun en mis hijos que tienen 10 15 años que tienen 10 15 años ni aun en la iglesia he hallado tanta fe porque este este centurión iba tan seguro solamente le dijo yo no soy digno de que entres a mi casa solamente di la palabra y él va a sanar un gran mensaje para cada uno de nosotros hermano número 4 el Dios en que confiamos nos oye cuánto lo creemos dice el versículo 16 inclina oh Jehová tu oído y oye hermano podemos orar con confianza y hablar con nuestro Dios con la seguridad que nuestras oraciones son escuchadas en los cielos porque hermano dice allá en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios y usted y yo podemos tener las oraciones quizás más bonitas pero si la sinceridad dice la fe de que Dios lo va a hacer son vanas hermano a Dios le gusta que nosotros lleguemos con un corazón sincero y le digamos señor yo tengo esta necesidad yo tengo este problema que vamos a hacer porque muchos cometemos el error que cuando tenemos problemas y necesidades le decimos señor que hago no lo tomamos en cuenta pero cuando le decimos señor que vamos a hacer lo estamos también incluyendo en nuestro problema en nuestra necesidad y el va a actuar y tenemos hermano también el Espíritu Santo que intercede por nosotros Romanos 8 26 dice que el Espíritu también intercede por nosotros dice y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles que hace el Espíritu Santo señor complacerlo sanarlo es interceder y usted y yo hermano debemos de interceder también por nuestros hermanos enfermos por nuestra congregación porque todos somos familia debemos de orar los unos por los otros número 5 el Dios en que confiamos nos mira cuánto lo creemos así es que si los metemos debajo de la tierra si nos vamos a las estrellas allá está Dios dice el versículo en la parte final del versículo 16 abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Sena que ha enviado a blasfemar al Dios viviente hermano nuestro Dios no es indiferente a su dolor a su clamor y sus lágrimas no es indiferente pero muchas veces no vemos quizá a la luz dudamos pero Dios hermano no es diferente a ese clamor sino quizá la mayoría de los que estamos acá de los que ya pasamos de los entas estamos acá por la oración de una señora esa madre que siempre oraba y que nunca lo decía esa madre que siempre les echaba una bendición a su manera pero pero por ello estamos nosotros muchos pero muchas veces no lo vemos hermano segundo libro de Reyes capítulo 20 versículo 5 dice vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí que yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová a darle gracia a darle honra a darle gloria hermano cuando Dios haga una obra en nuestra vida no la callemos certifiquemos y vemos la historia de Ezequías que después que Dios los libró que Dios cayó enfermo pero Dios los sanó pero sabe cuál fue el problema de Ezequías que después se desoberveció porque le abrió las puertas de la casa de Dios a los emisarios de Babilonia le mostró los tesoros le mostró todo y después lo fue a molestar el profeta y dice mira eran esos hombres y a qué vinieron a hacer a ver unos emisarios que venían de Babilonia a preguntarme por mi salud y qué hiciste con ellos les abrí las puertas del templo y le dijo así como has hecho todo lo que allí está se lo van a llevar para ahí pasó hermano hermano debemos de ser humildes cuando Dios nos sana cuando Dios nos hace milagros porque lo ve hermano Dios nos mira con amor a pesar de nuestras debilidades y errores cuántos dicen amén porque todos somos débiles cometemos muchos cometemos error tras error pero Dios siempre está ahí marco 10 21 ya para finalizar marco capítulo 10 versículo 21 dice entonces Jesús mirándole le amó y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz dice mirándolo lo amó cuántos creemos que Dios nos ama él no ve nuestros errores para concluir hermano váyase allá siempre al segundo libro de Reyes capítulo 19 versículo 19 dice la oración ahora pues oh Jehová Dios nuestro sálvanos te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú Jehová eres Dios cuántos creemos que solamente nuestro Dios es Dios real y que vive eso le digo así como Dios puede salvarnos del problema de nuestros enemigos también él quiere salvar el alma de aquellos que todavía no le conocen porque muchos hermanos venimos a la iglesia como visitantes y no queremos tomar esa decisión o ese paso importante que es entregarle verdaderamente nuestra vida y nuestro corazón a Cristo hermanos hemos visto por medio de la palabra que como cristianos tenemos un gran Dios cuánto lo creemos el cual sana el cual oye mira y salva a sus hijos nuestro Dios hermano no está muerto cuánto lo cree él vive y reina por todos los siglos vamos a orar le decimos buen Dios y Padre gracias por su amor gracias